Háblame claro, dime por qué tú te escondes Cuando te llamo casi nunca me respondes Luego apareces diciendo que soy tu hombre Y te confieso que pa' tu juego me presto Ninguna, como tú no encuentro Ninguna, viéndonos estaba la luna Tú y yo amándonos, toda la noche está la brisa acariciándonos Ninguna, como tú no encuentro Ninguna, viéndonos estaba la luna Tú y yo amándonos, toda la noche está la brisa acariciándonos No hay ninguna como tú, con ese flow tan frutuco Con un piquete bien cool y estilito old school Y yo loco por quitarte los cortos yucicatul Tú me lo dices que por ti rompo la rule Si tú te escapas yo me tiro la venia Le caigo donde sea y la pasame maravilla Chulería en bote, llegó tu bebote Suena el tempo y hace que sea lo que Ella me llama cuando se siente sola Cuando cae la noche y se me acalora Tú me lo dices que yo estoy pa' aquí malo pa' Mucho cariñito y bechito en la boca Como solo tú, me pides que te lo haga a poca luz Me gusta cuando salgo bien con tú Así calado, filoteado, baby, yo amo a vos Como solo tú, me pides que te lo haga a poca luz Me gusta cuando salgo bien con tú Así calado, filoteado, baby, yo amo a vos Ninguna, como tú no encuentro Luna, viéndonos estaba la luna Tú y yo amándonos, toda la noche está la brisa acariciándonos Ninguna, como tú no encuentro Luna, viéndonos estaba la luna Tú y yo amándonos, toda la noche está la brisa acariciándonos Me senté a hablar con la luna Me dijo que lo cogiera con calma Que como tú no hay ninguna Eres la que le va a mi alma Tú y yo amándonos, tú bebé ¿Qué haré como se lleva? Yo sé que se atreva Dime pa' dónde vamos yo Si quieres cenar, montarte en el agua Nos ha dado vueltas por mí y a mí por allá gastar Cómo lo hacemos y nos entretenemos Nos vuelvemos por la cama y después nos vemos Mía, hay mucho pesito, cariñito Me pides que te lleve al infinito Como solo tú Me pides que te lo haga a poca luz Te gusta cuando salgo bien from tú Así calao, filoteao, baby, yo ama a vos Como solo tú Me pides que te lo haga a poca luz Te gusta cuando salgo bien from tú Así calao, filoteao, baby, yo ama a vos Ninguna, es una prueba De el movimiento de la legalidad Toda la noche está la risa agarizando el sol D.N.Y.P.A. D.N.Y.A Atchino Mene, Ana King Studio, el acto, JX, el ingeniero, y en los ritmos, magníficos, because we so magnificent.